Lo hice realmente por la pandemia, eso me obligó a tomar esta decisión de querer vivir la vida y sin escatimarlo vendí todo, mi casa, mi carro, pagué mis dedos, me la compré y subí con mi perrito, el negro, a vivir, a conquistar el mundo y ya, quién diría, ya llevo mi séptimo país aquí en Uruguay. Bueno, realmente yo encuentro que no pudiera yo poder avanzar tanto sin la ayuda de la gente. Eso ha sido realmente lo que ha intervenido en mi vida, porque como dice Charlie Siniwan, la persona que me inspiró para hacer este viaje, él dice que el verdadero viaje empieza el día que se acaba el dinero. ¿Por qué? Porque ahí empieza la gente a intervenir con comida, dinero, alojamiento. Y eso, tomé sus palabras y eso es como estoy haciendo mi viaje y mi vida, con arréglatelas como puedas. Y gracias a Dios, ha habido siempre gente buena que me ha encontrado en el camino, que me da la mano sin esperar nada a cambio. Realmente yo me les debo a esas personas. Hasta que algún momento yo pueda encontrar un patrocinador, porque claro, con patrocinador, con dinero es mucho más fácil. Llego a un hotel, algo, paso la tarjeta, entro, quiero cambiar gomas o cambiar de aceite, paso la tarjeta y ya está. Pero sin plata, ¿cómo hago? ¿Cómo sobrevivo? ¿Qué acontece? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde duermo? Ya le digo, mi idea es hacerme conocido. Entonces, ¿qué pasa? Gente buena, solidaria me llama, como la señora Elena ayer, que me dijo, oiga, venga, que quiero que me podes las palmeras. Listo, entonces voy, me gano mi platita y le digo a ella, si necesita alguien, que me recomienda. Entonces así voy como de tú en tú, de boca en boca. Poco a poco voy haciendo mi nombre, mi historia, mi vida, estoy haciendo un libro. ¿Y en qué me pueden ayudar? Realmente siguiéndome, apoyando mi viaje, ayudándome con trabajo. Entonces voy paso a paso. Mi objetivo es llegar hasta el fin del mundo, Ushuaia y más. Regresar a Ecuador, editar mi libro, sacar mi libro, buscar patrocinadores e irme a Alaska. O sea, el viaje no para. ¡Gracias!